Como Presidenta del Colegio Médico los saludo en esta que es nuestra sede, estoy acompañada de todos los miembros de nuestro Consejo Nacional, son los presidentes de todos los regionales del país y hoy además hemos invitado a nuestra sesión al ex Ministro y ex Presidente durante dos periodos el Doctor Enrique París, a la Doctora Elia Molina, ex Ministra de Salud y hoy día Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y al Doctor Álvaro Erazo, ex Ministro, ex Subsecretario, porque hemos discutido sobre los temas por los que pasa la salud hoy día, hoy estamos preocupados por lo que es el presupuesto 2025 sin embargo esa discusión se ha cruzado con el déficit presupuestario que enfrentan todos los hospitales de todo el país y que nos hace llegar a un fin de año muy complejo, creemos que esta forma de asignar el presupuesto está estructuralmente desacoplada con las necesidades de la población que pasan por patologías, por edad, por condiciones, por elementos de terapia y un encarecimiento en general de la salud, de lo cual hoy día ya esta asignación, esta forma de asignar el presupuesto no se hace cargo y a la vez hemos hecho una propuesta como Colegio Médico, una propuesta que ha recibido aportes de muchas personas, entre las cuales están los tres que nos acompañan hoy día y que es una propuesta para que el Estado se haga cargo de resolver la lista de espera en tres años eso significa sumar más recursos a los que el Ministerio ha comprometido significa aprobar el presupuesto del Ministerio en los términos de listas de espera pero además comprometer un consejo de seguimiento en el cual el Colegio Médico por supuesto quiere participar junto a otros miembros de la sociedad civil universidades, Consejo Nacional de Productividad, Ministerio, Poder Legislativo ex ministros para poder vigilar que esos recursos se ocupen con eficiencia y vayan demostrando resultados y creemos que si ya la lista de espera tiene un valor entonces corresponde que el Estado se haga cargo y resuelva la lista de espera al día de hoy en términos de hospitales, los hospitales están pasando por un fin de año muy complejo no está asegurado ni siquiera que tengan los recursos para llegar al fin del año y esto afecta profundamente lo que era una productividad que estaba en crecimiento haciéndose cargo de los problemas de salud todos los regionales lo han manifestado comunicacionalmente en forma muy potente esta semana y por lo tanto aquí están las personas que hoy están más cerca de esta vivencia hospitalaria que ha sido muy compleja quiero dejar con ustedes a nuestros invitados también para que se puedan referir a ustedes y hacer algunos énfasis y luego habrá un espacio de preguntas Buenos días Bueno, agradecer al Colegio Médico también la iniciativa de poder discutir porque creo que estamos viviendo tiempos complejos viviendo un periodo pospandémico con una tremenda deuda en salud en miles de cosas que se dejaron de hacer y que hoy día no cabe ninguna duda son un desafío mayor para el país y que tenemos que abordarlo en forma integral y ojalá todos los actores y sectores que estén involucrados a la salud las universidades, los colegios profesionales como lo está haciendo el Colegio Médico mantengamos un trabajo conjunto de manera de poder tener propuestas con fundamento para que realmente el presupuesto de salud aumente yo creo que el presupuesto que se ha presentado este año y que ya lo he revisado con detalle y ahí hice algunas indicaciones también como todo diputado puede hacerlo no da cuenta del déficit que hay hoy día de plata en un número importante de hospitales ayer estuve en el hospital Van Buren y realmente están con el agua al cuello y eso le está pasando a muchos hospitales no quiere decir que estemos desconociendo que pueden haber problemas de gestión pero la mayoría diría yo es falta real de recursos ahora los recursos en salud son siempre insuficientes porque las necesidades son infinitas pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor y creo que esta iniciativa del Colegio Médico es hacer una propuesta de ir solucionando el problema en tres años con aportes del Estado ojalá tenga la mejor audiencia en el gobierno porque obviamente es el Ministerio de Hacienda al final de cuentas quien decide pero creo que políticamente y humanamente y éticamente donde hay que poner recursos sin duda con mayor preferencia es en salud porque como decía Schopenhauer la salud no es todo pero sin salud lo demás es nada En primer lugar quiero agradecer a la Presidenta del Colegio Médico Doctora Ana María Arriagada y a todo el Consejo General del Colegio Médico la invitación a participar en esta reunión yo apoyo 100% la propuesta del Colegio Médico en relación a un plan bien pensado y bien meditado para contribuir a disminuir las listas de espera nosotros sabemos que las listas de espera no se van a terminar nunca pero hay mucha gente que está sufriendo veo aquí un micrófono de una radio que hoy día publicó un artículo muy importante sobre la cantidad de gente que está esperando en lista de espera la cantidad de gente que ha fallecido a veces en relación a la lista de espera a veces no y también la cantidad de gente que está con GES auge en espera por lo tanto este esfuerzo que es un esfuerzo país porque yo lo he dicho muchas veces el problema de salud es un problema de Estado no es solamente el gobierno de turno y ahí tenemos que colaborar todos por eso es que habemos ex ministros de diferentes gobiernos y creo que tenemos que pensar en la salud de las personas en el bienestar de la gente en la posibilidad de que reciban una atención oportuna, eficaz y de calidad lo que aquí se propone desde el punto de vista económico lo apoyamos y también me parece muy bien este consejo consultivo se llama o consejo de seguimiento que va a permitir evidentemente supervisar el uso de estos recursos eso me parece una muy buena iniciativa creo que la salud es un derecho eso no es un eslogan de solo un grupo la salud es un derecho la salud es un tema de Estado y por eso es que estamos colaborando aquí o compartiendo esta iniciativa con el Colegio Médico de Chile como ustedes saben y Ana María lo dijo yo fui presidente del Colegio Médico durante dos periodos cuando uno está en el Colegio Médico voy a ser sincero tiene una visión un poco diferente a cuando es ministro de salud por lo tanto yo creo que aquí tenemos que trabajar todos en conjunto por el bien de la población fortalecer la atención primaria arreglar el tema de las licencias médicas arreglar el tema de la lista de espera seguir trabajando en el código sanitario en la ley de fármacos 2 es decir, tenemos que hacer un esfuerzo como país para mejorar la salud de nuestros compatriotas muchas gracias por la convocatoria bueno, agradecerle a la presidenta del Colegio Médico a la directiva y a los miembros del Consejo General este evento, esta reunión tiene un especial significado para todos nosotros aquí reiteramos que la salud de los chilenos no tiene fronteras ideológicas tampoco políticas y que esta es la casa común de todos los profesionales y trabajadores de la salud en ese sentido creo que la conducción que ha tenido la presidenta del colegio ha sido extraordinaria y creo que nosotros como ministros como ex autoridades tenemos que tener la voluntad de apoyar, colaborar hacer recomendaciones y también ejercer el liderazgo que todavía tenemos en particular para hacerle un llamado al gobierno al presidente de Chile en primer lugar decirles que esta batalla no es contra el presidente ni contra el ministro de Hacienda que además creo que es bueno decirlo tenemos un gran ministro de Hacienda con mucha experiencia y conocimiento y alta sensibilidad y un presidente que va a tener que saber y yo sé que está escuchando este clamor ciudadano que es seguir mejorando la salud pública más allá de que las cifras son de crecimiento pero es un crecimiento insuficiente porque aquí hay una regla fundamental en Chile está aumentando la población beneficiaria de FONASA esa población aporta con un 7% esas cotizaciones hoy día son parte de lo que es el fondo económico social porque es una de las variables estructurales como el cobre muy importante para dar estabilidad financiera a Chile las cotizaciones de la gente de la gente que trabaja y es afiliada a FONASA entonces creo que el llamado tiene que ser si vamos a crecer crezcamos con aporte fiscal crezcamos con cotizaciones pero no sustituir una fuente financiera por otra y también por otro lado que los mecanismos de financiamiento de pago que se tienen en los hospitales por mayor producción no siga aumentando el déficit porque quiere decir entonces que los mecanismos de asignación de transferencia de recursos no están funcionando y a eso hay que hacer también una evaluación rigurosa así que el llamado es al presidente al ministro de hacienda a que entienda la voz de la ciudadanía y que nosotros también representamos como profesionales y trabajadores de la salud y también hacer un reconocimiento a la ministra de salud la ministra de salud ha tenido que enfrentar una situación compleja los que estamos acá también nos ha tocado enfrentar situaciones complejas y creo que en estas materias necesitamos el apoyo y la mancomunión de todos así que creo que la propuesta del colegio es una muy buena propuesta sobre todo porque nos propone un seguimiento un monitoreo un chequeo de que efectivamente las cosas que se hablan se proclaman se hagan y si no se hacen se rectifiquen y si hay que hacer cambios se hagan esos cambios en ese sentido no estamos para más declaraciones de buenas intenciones los chilenos no nos merecemos ni seguir haciendo auditoría ni seguir haciendo evaluaciones hoy día se necesitan políticas públicas concretas y en ese sentido esta propuesta que ha sido elaborada por todos los miembros del colegio médico es una muy buena propuesta y por supuesto yo también el apoyo bueno muchas gracias no sé si tienen algunas preguntas tenemos un espacio cortito para ellas porque nuestros invitados tienen que retirarse y nosotros tenemos que seguir con nuestra reunión ¿doctora nos puede detallar un poco de esta propuesta los pilares fundamentales? los pilares fundamentales son asignar fondos la propuesta se basa en una cuantificación de la lista de espera que es de alrededor de 760 mil millones nosotros hemos propuesto que como otros países del mundo desarrollado lo han hecho después de la pandemia se divida en tres montos durante tres años vale decir que en un primer año tendríamos que asignar 250 mil millones el ministerio ha comprometido parte ya en su propuesta de presupuesto y nosotros creemos que la diferencia debería aportarse este año más importante que eso debiera haber un protocolo de acuerdo para que esto trascienda durante los siguientes dos años que vienen y este consejo de seguimiento que es una entidad con múltiples personas representantes de distintos mundos pero que vigilen porque esos recursos se vayan designando con eficiencia y vayan demostrando en el corto, mediano y largo plazo que tienen efectos específicos sobre la lista de espera no, considera lo que el presupuesto 2025 ha incluido para lista de espera ¿sí? Doctora París consultarle respecto a cómo se calculan los presupuestos porque expertos dicen que esta crisis en la salud se arrastra hace cinco años pero tenemos que tomar en consideración que ha aumentado la población en Chile y también ha aumentado la cantidad de gente enferma y la cantidad de personas que también están con ASA ¿hay un error en cómo se calcula hoy en día el presupuesto? Yo no hablaría de error este tema lo conversamos mucho con el consejo del colegio médico con la mesa directiva la verdad es que el ministerio de salud en general y todos los ministerios proponen presupuestos estos presupuestos son estudiados por la DIPRES y por Hacienda por eso el llamado también es hacia el ministerio de Hacienda y ellos son los que finalmente dirimen la situación y obviamente que también el parlamento tiene que dar su opinión el parlamento no puede aumentar los gastos no tiene la posibilidad de crear leyes que irroguen gastos eso es solamente una una prerrogativa del ejecutivo por lo tanto cuando se prepara el presupuesto y aquí FONASA tiene mucho que decir evidentemente que el primero que tiene que ser convencido es la DIPRES y el ministerio de Hacienda como usted dice no es un problema de ahora yo dije la lista de espera siempre van a existir pero desgraciadamente la lista de espera en este momento es la más alta que ha tenido Chile en su historia y no solamente eso hay una cantidad muy importante más de 87.000 personas que están también con sus garantías AUGG retrasadas que fue una ley magnífica en mi opinión del presidente Lagos y yo creo que todos como país y como gremios diferentes de gremios de la salud tenemos que contribuir a que esto se solucione aquí no hay un afán de criticar yo podría criticar en forma personal pero no dentro del colegio médico creo que hay un afán de contribuir a buscar una solución y esa solución por eso yo apoyo la propuesta del colegio médico esa solución en parte está proclamada en esta propuesta del colegio médico después de esta pequeña pregunta sobre otro tema respecto al tema de la donación de órganos hoy día el coordinador nacional de donación de órganos hoy día el coordinador nacional de donación de órganos dijo que tras un informe de contraloría que se había dado a conocer habían bajado la cantidad de personas que querían ser donados de órganos y de hecho en la última semana habían bajado también las donaciones no sé si tienen información respecto a este pero hay llamado y le podemos hacer a la población bueno Chile es uno de los países de América Latina que tiene menos proporción de donantes tenemos un problema con aquello existe un programa nacional una lista nacional es complejo traslado del órgano tiene que estar en el momento preciso tiene que ser compatible con el paciente tiene que haber un movimiento que ya está protocolizado por supuesto y si ha llamado bastante la atención el hecho de que se hayan hecho el informe contraloría que de alguna manera tiene una tendencia a pensar que ha habido alguna irregularidad yo la verdad quiero esperar el resultado de la auditoría y de todo el estudio que ha encargado el Ministerio de Salud porque creo que estamos viviendo un momento histórico en este país donde todo se discute antes de tener el juicio final entonces es como un va y viene yo no quiero ser liviana pero yo no voy a dar una opinión concreta creo que lo que si tenemos un problema grande de donación los donantes de verdad han ido decreciendo con el tiempo y el donante el donante vivo bueno en ese caso son muchos menos pero es un tremendo problema pero no quisiera yo hoy día centrarlo en que si en la católica que si acá que si allá porque el ministerio yo inmediatamente me conecté por esto por mi rol fiscalizador como diputada y me dijeron que están haciendo un estudio y un sumario y un análisis muy serio y yo quiero esperar eso yo solo señalar que efectivamente como dice la diputada y doctora Elia Molina el tema de la donación en Chile somos de las tasas más bajas del cono sur eso es un problema y tiene que ver con toda la falta de un apoyo institucional hemos tenido ya tres informes de contraloría y todos apoyan y en general son insumos importantes para mejorar la fiscalización el seguimiento y hay temas que pasan en todos los países del mundo como por ejemplo que un órgano no llega o llega mal embalado o finalmente es un órgano que se pierde en Chile tenemos temas con la detección del número de donantes pero tenemos también fortalezas que yo quisiera recalcar tenemos una lista de espera única que se maneja en el ISP por criterios estrictamente técnicos y eso es muy importante que la población lo sepa y lo conozca y lo entienda cuando hablamos acá de temas de órganos que no se pudieron asignar bueno se siguió corriendo la lista de espera hacia abajo pero eso no significa que hubo una mano humana que se metió para manipular la lista de espera difícilmente alguien un amigo mío me podría beneficiar si me pone un hígado que no es el mejor y el único hígado para mí y aquí es súper importante saber eso la lista de espera es única se maneja en el ISP con criterios técnicos lo que falta por supuesto nos falta harto que mejorar en temas de fiscalización de comisiones de conflictos de interés que tienen que ver más que nada con temas administrativos pero hoy no está en juego y no debe estar en juego la confianza de que tenemos un sistema de donación y trasplante que le falta pero que sí ha ido incorporando crecientemente niveles de justicia y equidad y que efectivamente la lista por supuesto no puede ser transparente porque las personas no pueden conocer pero las personas sí saben y están alertadas de cuando están muy arriba en la lista de espera para que estén pendientes y es una lista de espera única que se maneja por criterios técnicos cuando eso se ve amenazado la donación cae y es algo que no puede pasar cuando tenemos más de 2.000 pacientes esperando muy enfermos y algunos sin otra alternativa que es un trasplante muchas gracias